¡Felicitaciones! Tomás Breso llegó el triunfo en una carrera difícil, ¿no? Porque era largar junto con los B6, en algún momento mirar si en los B6 los alcanzaban ustedes, superar a Bocanera. Sí, la verdad que bueno, contento por el triunfo y bueno, sí fue una carrera muy larga y bueno, cuando se empezaban a venir los B6, se ponía todo muy complicado, por ahí te favorecían, por ahí te favorecían, pero bueno, a mí me favoreció pasar a Gastón Pasión y bueno, y después tratar de dejarlo pasar limpio para ir para adelante. ¿Cómo fue la maniobra con Bocanera? No, la verdad que cuando logré pasar a Gastón, venía muy rápido yo, venía con más ritmo, Bruno venía, no tenía buen auto para seguir la carrera y bueno, cuando tuve hueco lo pasé y bueno, creo que no forzó la maniobra porque viene peleando el campeonato y bueno, por ahí no le hacía falta a él, así que nada, de ahí la carrera pensante con ritmo.